La Razón Que yo debo dejarte, que yo debo apartarme para siempre de ti, pues pensando las cosas sin pasión ni egoísmo, nuestro romance debe llegar pronto a su fin, pero sale al rescate de este amor Que yo siento el mandato de mi alma, que es nomás para ti, yo no puedo dejarte, yo no quiero perderte, me hace falta tu vida, necesito tus besos, me hace falta tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!